El bosque es un bosque majestuoso, espléndido y frondoso, lleno de seres de todo tipo que convivían en armoniosa paz. Ese bosque lo habitaban todo tipo de animales y entre ellos se llevaban muy bien. El bosque es un bosque. La vida transcurría en armonía hasta que un día uno de los animales del bosque, la viebre. Se aburría y empezó a dar saltos, corriendo de un lado a otro, gritando. Soy la viebre, soy el animal más rápido de todo el mundo. Nadie, nadie me puede ganar. Venga, aquí es hacer, hacer una carrera conmigo. Los demás animales se congregaron alrededor de la presumida liebre, pero ninguno hace todo el desafío. No hubo mucha duda de que tenía razón, era muy rápida. Sí, es muy rápida. ¡Rapidísima! Luego todos se quedaron sorprendidísimos cuando, lentamente, un animal se acercó al aire. Era el más lento de todos. La tortuga. Yo me apunto. Yo ganaré la carrera. ¡Rapidísima! 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 ¿La tortuga contra la liebre en una carrera? ¡Qué cosa más ridícula! Por supuesto que ninguno de los animales del bosque pudo contener la risa. Especialmente la misma liebre que explotaba en una serie de carcajadas. Basta ya, dijo la tortuga, algo ofendida. Puede que yo sea muy lenta, pero soy segura y, sobre todo, constante. Mientras marchaba hacia su cueva...